¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues yo os traigo un vídeo que sé que os va a gustar muchísimo Os hablo de una página web que, pues bueno, tiene venta de zapatos Bastante variedad de zapatos, tanto de zapatillas, zapatos o calzas un poco más deportivos Zapatos un poco de fiesta, es decir, tiene tanto de chicas como de chicos Y bueno, paso a enseñaros un poquito lo que yo pedí Y bueno, os estaré dejando por aquí abajo lo que es el nombre de la web Que de todas maneras os lo voy a mencionar Que es www.saldosdecalzado.com www.saldosdecalzado.com Lo estaré dejando por aquí y bueno, voy a pasar a enseñaros lo que yo me pedí Y ya después os cuento un poquito sobre la web y bueno, todo lo relacionado Bien chicas, pues todo me venía así, aunque sé que os habré dejado fotitos Pero paso a enseñaros, ¿vale? Todo me venía envuelto así en este tipo de papel ¿Vale? Y bueno, yo en sí solamente me pedí una cosita Pero como sé que muchas de vosotras me habéis comentado alguna vez que otra Alguna web donde poder comprar zapatos de tallas grandes Pues bueno, mi hermana también se pidió unos zapatos O mejor dicho, unas zapatillas deportivas Entonces pues os las voy a enseñar también, ¿vale? Y sé que como ahora viene esta fecha de reyes y cositas así Pues quizás a lo mejor os interese para regalar a alguien Bien, paso a comentaros Bien chicas, primeramente os voy a enseñar lo que yo me pedí Que bueno, viene en esta cajita de aquí Que es muy bonita Y bueno, como podéis estar viendo, me lo cogí en el número 40 En el color negro Y bueno, pues esto que estáis viendo aquí Sé que os habré dejado fotitos ya, pero bueno Os lo sigo enseñando Es esto de aquí, son estos mocasines ¿Vale? Que en la web está disponible en varios colores ¿Vale? Y bueno, os lo enseño Es este de aquí La verdad es que es muy blandito Lo que es la textura Por supuesto no es piel Pero es muy blandito y se ve que es bastante cómodo Lo que es el fondo, mirad que bonito es Y bueno, pues es así, es negro Quedan muy bonitos puestos con unos vaqueritos Además, yo por ejemplo, este Este 24 Para salir de más tampoco íbamos a salir Así a nada de fiesta Ni paz, ni nada de eso Entonces me vestí de una forma muy cómoda Porque nosotros no solemos quedar con la familia Y estaba buscando una cosa así Yo me vestí con un pantaloncito vaquero Un vaquero clarito Y me vestí con estas típicas Camisetas blancas Básicas, ¿vale? Y encima me puse lo que es una americana Una blazer En color negra Con los puñitos así levantados un poco por encima Que tenían como un forrito blanco de rayita Eh, negra Súper bonito Y justamente no quería ni... Hombre, yo me lo puse con unos zapatos negros altos Eh, quedaba muy bonito Pero, por ejemplo, con esa misma vestimenta Y estos mocassines de aquí Creo que queda un... Lo que es una combinación muy bonita Bastante elegante Y no tienes por qué ir incómoda con los pies, ¿vale? Entonces pues me cogí este de aquí En color negro Aunque ya digo que en la página web Tenéis varios colores ¿Vale? Y bueno, pues así Os lo estaré enseñando Eh, mejor en fotitos y así Pero bueno, ahí os lo estoy... Os lo estoy mostrando Os voy a enseñar el otro también Aquí lo tenéis, ¿vale? Los dos Y esto fue lo que yo me cogí para mí Esto tiene un precio de 11 euros con algo Pero bueno Eh, os lo estaré dejando en la caja de información El link directo a estos zapatos Para que podáis verlo bien con detalle La verdad es que la web tiene un sistema de búsqueda y demás Bastante bueno Porque puede seleccionar muchos aspectos del calzado Y así vas a exactamente lo que vas buscando Y bueno, paso a enseñaros lo que se cogió mi hermano Eh, esta web tiene número hasta el número 49 Es decir, que dan bastante de sí la... Lo que es la web, ¿vale? Tiene bastante número Y bueno, lo que pidió mi hermano viene aquí así En esta caja Es de la marca... Ahí lo estáis viendo Eh... Adliter o algo así Y bueno, pues si la abrimos Viene así lo... Ya te digo, es un zapato deportivo Este de aquí me parece que tiene un precio de 20 y algo Y lo tenéis disponible en varios tonos A ver, paso a enseñaroslo Que no los cordone ya un poco desarmados Porque mi hermano se la ha estado probando, ¿vale? Y bueno, pues este zapato desde aquí ¿Vale? ¡Uff! Eh... Este zapato Eh... Tienen cámaras bastante blanditas, ¿vale? Que no son las típicas cámaras estas duras Que pueden vender en cualquier zapatería O en cualquier otro bazar o mercadillo Sino que tienen unas cámaras blanditas ¿Vale? Eh... La verdad es que el zapato se ve súper resistente Súper robusto Mi hermano tiene un pie bastante grande Este es un 44 Y deciros que estos números vienen pequeños, ¿vale? Eh... Mi hermano utiliza un 44 Pero este le viene más bien justito Le hubiese venido muy bien un 45 Así que si estáis pensando en comprar este tipo de calzado O vais a la web a comprarlo Tened eso en cuenta Porque creo que el calzado viene con números pequeños Eh... Y bueno, pues así Es totalmente azul por dentro La verdad es que como he dicho Es un tenis O un zapato deportivo bastante robusto Y bueno, creo que es súper bonito En la web lo tenéis de varios tonos Lo tenéis en color verde Lo tenéis en color, me parece, gris También o algo así Eh... Y bueno, pues eso Tienen varios tonos Pero mi hermano pues se quedó con este... Con este azul Y es muy bonito, de verdad Esto como ya digo Creo que tiene un precio de 20... 21 euros o 22 Pero si... Si para no equivocarme Pues os dejo el link en la cajita de información Para que paséis a verlo Bien chicas, después de enseñaros estas cositas que yo me pedí Voy a explicaros un poquito sobre la web Eh... Deciros que con el chico con el que estuve hablando Eh... Súper simpático Muy atento Tiene el número de teléfono fijo Que os lo voy a estar dejando en la cajita de información Ellos me parecen ser que lo que es en la página web Solamente han... Bueno, mencionan o dejan ver un teléfono móvil Y bueno, creo que para todas es bastante más cómodo poder llamar a un fijo Yo de hecho llamé y le pregunté si podía llamar a un teléfono fijo Y enseguida me ofrecieron el otro Así que voy a dejar en la cajita de información el número fijo Por si os es más fácil contactar de esa forma Pues que lo podáis hacer así Os voy a dejar también el correo electrónico La página, por supuesto, el enlace de la página web Y si tienen redes sociales como Facebook, Twitter o cositas de esas Os lo voy a estar dejando todo bien abajo, bien puesto Y bueno, ahora voy a pasar a enseñaros un poquito O a comentaros sobre los gastos de envío Las formas de pago El tema de devoluciones Todo esto que tanto nos interesa Así que nada Bien, chicas, lo que son los gastos de envío para España Bueno, España peninsular, ¿vale? Porque creo que lo que son las islas y demás Quizás vayan aparte Os cuento Para recoger en correo Que es de la forma que yo lo hice Son 4,99 Y tardan en llegar entre 7 y 10 días A mí me tardó bastante menos Yo... De hecho, bueno, el paquetito va certificado, ¿eh? A mí me llegó un mensajito al teléfono móvil Que tenía el paquetito en correo Y fui y lo recogí Deciros que a mí me tardó Sí que es verdad que estos días he estado por medio de lunes, martes Es decir, martes 25 y todo eso Ha sido fiesta Y el martes 24 Martes 24 Bueno, el 24 y el 25 de diciembre Que han sido fiesta de Nochebuena y Navidad Esos días he estado cerrado correo Pues contigo en eso Yo creo que me ha tardado unos 4 días en llegar ¿Vale? Sin contar esos días de fiesta Así que nada, muy bien Pero deciros que también tenéis la opción De pedirlo a través de una agencia Que te lo lleva directamente a casa Pero esto tiene un coste de 8,99 Y dice que te lo entregan en un plazo de 1 a 4 días Yo supongo que será algo menos ¿Vale? Porque si de correo tarda esos días Pues quizás con la agencia tarde unas 24 o 48 horas Vale, chicas Pues la forma de pago La tenéis a través de tarjeta de crédito Paypal Transferencia Ingreso bancario Es recalcar una cosita Esta web dispone pues de estas formas de pago que digo Pero también tiene contrarreembolso Lo que es la transferencia bancaria No tiene ningún tipo de coste adicional Que hay webs que lo que es el contrarreembolso Y la transferencia bancaria Le ponen un coste adicional Esta web solamente le pone el coste adicional A lo que es el contrarreembolso Que cuando tienes que pagar 2,50 euros De más ¿Vale? 2,50 Sin embargo lo que es la transferencia bancaria No hay ningún tipo de problema Podéis hacer la transferencia sin ningún coste adicional ¿Vale? Bien, chicas El tema de las devoluciones El tema de las devoluciones Claro que se pueden hacer No hay ningún problema Pero pensar que nos van a devolver El importe total del paquete Es decir Si por ejemplo os habéis comprado 40 euros en zapatos ¿Vale? Un zapato que vale 40 euros Y habéis pagado por ejemplo Los 4,99 Los 5 euros de gastos de envío A la hora de devolveros el dinero No os va a devolver los 44,99 Sino que solamente va a devolver Los 40 Ya que el gasto de envío Lo pagáis vosotras ¿Vale? Eso es un coste que Corre a cuenta de nosotras Y después está el tema de los cambios Que el cambio significa Que bueno, puedes cambiarlo por otro número Este importe ¿Vale? Va a acorde con los dos Tú pones una parte Y él Lo que es la web Pone otra parte Tú debes de pagar El importe Para que el zapato Llegue hasta Lo que es la web Y una vez está allí Ellos correrán con el importe De que te hagan llegar El nuevo zapato O el nuevo número Que hayas pedido No sé si me ha explicado bien Pero bueno Suele ser así En la mayoría de las webs Para hacer llegar el zapato Que a ti no te viene bien A la web Tienes que pagarlo tú Y una vez llegue el paquete allí El número nuevo Que te vayan a mandar O el zapato Que hayas querido cambiar Ellos te lo mandan a ti Sin ningún tipo de coste Comentaros también Que en esta web Suelen poner Todas las ofertitas Y todas las cosas Que vayan saliendo Así nuevas y demás Todas las van comentando En sus páginas Bueno en sus redes sociales Que puede ser Facebook Que creo que tienen Twitter Y todo lo demás En la cajita de información Para que paséis A echarle un ojo Y que podáis seguir Las ofertas Y demás Que tengan Algo que sé Que os gusta Mucha de vosotras Y que en este caso Si que tenéis la posibilidad Es que tienen Tienda física Y os comento Donde la tienen Esta tienda física Está en Valencia Concretamente En la calle Gómez Ferrer Número 26 Moncada Valencia Os lo estaré dejando Por aquí escrito Y en la cajita de información También Para que no haya Ningún tipo de problema Repito En la calle Gómez Ferrer Número 26 Moncada Valencia Y el número de teléfono También os lo estaré dejando Por aquí Porque yo también Estuve hablando Varias veces Con el chico Están Isla Que desde aquí Le mando un saludo Que bueno Me estuvo aconsejando Y demás En lo que son las tallas Y todo perfecto Una atención Estupenda Os digo el número Que es un fijo También muy importante Que sé que hay algunas chicas Que esto de números Con 902 Y demás Pues siempre le tienen Un poco de reparo A la hora de hacer devoluciones Y demás Pues esto sería Un número fijo Y os comento Es el 961 82 57 87 ¿Vale? Os lo estaré dejando por aquí Para que no haya ningún tipo De problema Bien chicas Esta web también tiene Como unos puntos de fidelidad Que os va a llegar O bueno Os lo vais a poder estar viendo En la web Cuando estéis pidiendo Y es que Por cada 10 euros Que gastéis en la web Os va a suponer un punto Que es equivalente A 50 céntimos Que podéis gastar En la siguiente compra Parece muy lioso Pero no lo es tanto A ver Os comento Por ejemplo Yo me gasté Un total Me parece que fuera Un de 45 euros O así O 40 euros Entonces Yo tendría 4 puntos Que me equivalerían A 2 euros De descuento Entonces Yo recibí En el paquetito Recibí esta tarjetita Que os la enseño También Y bueno Pone Zapatería online Zapatos nuevos A precios muy económicos La web Es saldosdecalzado.com Como he dicho antes Y bueno Pues te pone Un código de descuento De 2 euros Te pone también La dirección De la tienda Que bueno El código postal Es 46113 En Moncada Valencia En la calle Ferrer Número 26 Y su número De teléfono ¿Vale? Y bueno Pues a mí me llegó Dos tarjetitas De estas Y bueno ¿Qué más puedo deciros Sobre la web? Otra cosita Que creo que es importante Mencionar Acerca de los puntos De fidelidad Es que estos puntos Tienen una validez De 6 meses Es decir Que si en 6 meses No has hecho ningún pedido Esos puntos De fidelidad Por así decirlo Caducarían ¿Vale? Ya no tendrían Validez ninguna Así que bueno También como punto De referencia Para que lo sepáis ¿Vale? Por si Si estáis pensando En comprar en la web Así que nada más Chicas Yo creo que Está todo Completito Espero que el vídeo Haya sido lo más Entendible posible Que todos lo hayáis Entendido perfectamente En la cajita de información Voy a dejar Todos los datos Interesantes Sobre la web Como son los enlaces Las redes sociales El número de teléfono La dirección Y los enlaces Directos A estos dos artículos Que yo he comprado Os voy a dejar También lo que es El correo electrónico De Stani Para que podáis Hablar con él En todo momento Y no tengáis Ningún tipo de problema Aunque la web Es bastante sencilla De manejar Así que nada Chicas Espero que Que compréis Cositas interesantes Para regalar en esta fecha Que espero que paséis Unas navidades Y un fin de año Estupendo Y que nos estamos viendo Muy prontito Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!